Récord de España en la categoría, evidentemente, para Sonia Molina, Lucía Carrillo, Paula Sevilla y Carmen Marco. 43-28, qué manera de redimirse después de esa final en la Nucía. Levo corto de chicas por España. Arranca por parte de España Maribel Pérez, insistimos en la presión. España que entrega, recupera bien Lucía Carrillo. Pero ahora Paula Sevilla. En cambio, sí, eh. España va a salir primero. Ah, sí, ha acabado tercera. Tercera. Vamos a ver qué ocurre. Hasta falta de la última aposta, España iba primero, iba liderando. España que va a ser descalificada, si no hay, evidentemente, una sorpresa grande de por medio, ¿no? España, por la calle 6, que va a correr con Sonia Molina, Lucía Carrillo, Paula Sevilla y Carmen Marco. Qué excelente cuarteto el que presenta por la calle 6 España. Recuerden que hay europeos sub-18 en Jerusalén y mundial sub-20 en Cali, con lo cual esos son los objetivos claramente marcados por esos relevos 4% en diversas categorías, sub-18 y sub-20. Claramente desmarcándose el equipo que integran Sonia Molina, Lucía Carrillo, Paula Sevilla y Carmen Marco. Que van a intentar salir de la curva claramente en primer lugar. Entonces, Lucía con Paula Sevilla, buen cambio aquí, atención, recordad que se nos cayó el testigo en la final de la Lucía. Vamos a ver aquí el cambio, ahora con... Vamos a ver, es por el mejor cambio. Carmen Marco, ¿no? La aleta que se escapó ahí en la Lucía, hoy, evidentemente, corriendo como mejor que nunca. Y vamos a ver el tiempazo. 43-30, récord de España en la categoría, evidentemente, para Sonia Molina, Lucía Carrillo, Paula Sevilla y Carmen Marco. 43-28, qué manera de redimirse después de esa final en la Lucía. Fantástico. Qué bonita, que la última apuesta de la transición ha sido magnífica, ¿eh? Lo tenía muy en mente lo que ocurrió hace tres días en la Lucía. Y bueno, va a tener ese récord de España en el 4 por 5 femenino. Y sin María Isabel Pérez, ¿eh? Exacto, exacto. Mediterráneo en Tarragona 2018. Qué buena alegría, qué buen final para el 4 por 5 femenino, que va a intentar romper moldes, esquemas en Eugín. Aquí está Isabel, ¿eh? Con Ricardo Dieguez, el Panther. Qué bueno. Y José Luis Calvo, ¿no? Que es el responsable de este réel lo femenino. Evidentemente, está con problemas físicos, problemas de espalda y lo está viendo todo desde casa. Pero también tiene aquí muchas horas de trabajo, ¿eh? Este, el José Luis Calvo, el madrileño. Exacto, se alegraba también Raúl Chapado en el palco de autoridades después de este récord de España. Sí, le está dando fruto de las concentraciones que han hecho previas, ¿eh? Estuvieron en la Lucía en Semana Santa entrenando los relevos, tan difíciles esos relevos. La verdad que se compenetran muy bien, ¿eh? En el equipo español. Todas estábamos muy motivadas. Sabíamos que teníamos el récord cerca. Desde hace mucho tiempo llevamos trabajando y creo que nos merecíamos un buen resultado. Espero que todo siga igual de bien. Gracias por ver elollardino. Gracias por ver el Kylie Russell. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al colección! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!